Gracias, gracias a usted, gracias a Queen Business Perú por la oportunidad y para cerrar este momento musical, quiero ofrecerles algo de lo que es el repertorio de los últimos ganadores de Yo Soy, grupo al cual yo pertenezco, los Il Bolo. Il Bolo, Il Divo y hermanos Añartu forman parte de un manejo personal en el programa Yo Soy y ahora quiero ponerle manifiesto vocal y musicalmente con esta canción que tiene pues toda una parafernalia lírica que espero sea el agrado de ustedes. O solo es mío, dice así. Y para el área de italiano, una tutipícola, o solo es mío. Que bela cosa, una llorna de sole, una área serena, dopo la tempesta. Que bela cosa, una llorna de sole. Que bela cosa, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole. Que bela cosa, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole. Que bela cosa, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole. Que bela cosa, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole, una llorna de sole. Que bela cosa, una llorna de sole, 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 una llorna de sole. Tú sabes que yo fui el ojien Oh, sole mío, está enfrente a ti Oh, sole, oh, sole mío, está enfrente a ti Está enfrente a ti Oh, sole, sole mío, está enfrente a ti Está enfrente a ti Muchas gracias Gracias Queen Business Perú